En el sitio blog, aquí en el Parque Libertad tenemos a Carla Carlita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlita? Bien, gracias, Carlita. Oye, una pregunta. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi apellido. ¿Sí? Carla Lisset Marroquín. Carla Lisset Marroquín Molina. Bueno, pues, voy a empezar tu nombre. Y bueno, pues, gracias por este librito que me has brindado, que me has regalado, Carlita. Mira, queremos que nos aclarezca algo bien importante sobre tu situación en el caso de tu hija, ¿verdad? Vamos a ver, porque hay muchas personas que piden que Carlita abandona a la hija, que ella se va a bailar y que se descuide la niña y todo eso. Y eso no es así, ¿verdad? Sabemos que el tiempo aquí, pues, es demasiado estrés. Entonces, hay mucha gente que quiere saber, pues, cómo está en el caso de tu hija, pues, porque queremos... sabemos que está yendo ella, en estos momentos, ya le ingresaste a la guantería. Sí. Sí, gracias a Dios. Sí. 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 Y me jugué. Sí. Sí. No jugué anisbre para aprender todas las personas que nos pasaba en el corso de la almacenía, entonces me dijeron que hasta el jueves quería ejames, querían cuatro exámenes míos, tres de las niñas. me pidieron las libretas, cuadernos, ternas, colores, palpitas, como todas las que empiezan a hacer. Porque está en el CDI, el lunes en el mar para entrar en la escuela, de 8 a 11. De 11 de la mañana a 3 de la tarde estábamos pasando el CDI. Entonces me pidieron un montón de cosas, gasté gracias a Jorge Alfaro, que me donó tanto el dinero para terminarme los exámenes. Y otras personas que ya sabían que nos dieron menos de dinero para comenzar las exámenes. Entonces, ya gracias a Dios, Jorge Alfaro se atendió. Y el viernes comenzó mi hija a ir a la guardería. Me contenta la profesora, porque en su opinión, mira su niña de Puerto Cielo y así es como la niña pintó hasta la mejor de la otra escuela. Entonces, yo a mi niña nunca la he abandonado, ni la voy a abandonar, porque mi hija es la que siempre va a ser conmigo. Si ustedes digan lo que quieran, pues yo por eso casi no veo, hay que hacer miro los videos, pero los comentarios no, porque me estreso mucho. Y yo, pues, que quieran desahogarme de su beneficio o un oficio de esa persona, pero no se puede. Y también no hay que perder la unidad. Entonces, a los comentarios negativos y positivos, pues les agradezco, porque también hay comentarios positivos, como puedo decir. Y, pues, uno hay que seguir adelante, agradecerle a Dios por tenerlo aquí. Y, pues, quería saber también sobre el día que para ellos me hicieron llorar. Y, pues, fue el primer día y último día que me hicieron llorar. Bueno, si se trata sobre mi hija, le dieron que me hicieron llorar. Y, pues, fue una personita que quizás se sentía triste. Quería ser feliz viendo que lloraron, no sé qué. Y me tocó andar con los policías con una gran hoja, buscando a una muchacha, con una niña. Y, pues, yo me afligía porque me dijeron que me iban a ayudar la niña. Pues, es mi niña, la niña. Pero, por otra, no, porque, pues, yo no esperaba nada más. Vale, pues, estaba he llegado. Y, pues, no, 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 no. Ay, es que me llevaron. No, es que no me llevaron mi chuchito. Ay, mi amor, está bien. Está bien. Y, pues, no, 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 no. No, 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 no. Y, pues, no, 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 no. No, no, no. que todas no creen como una amiga querente de lo que queremos ¿Pueden venir a tu compadrino? ¿Pueden venir? ¿Votas, buenísimas? Como me dijo la profesora, yo ahorita no le puedo decir bien que me digan los juzgales, los números como de otra profesora en la otra escuela que iba, la niña que me exhibía que ella pintara bien y comenzaba, todavía tenía como 15 años, un mes que comenzaba bien y me exhibía que me pudiera pintar bien, entonces no, ahí me decía yo, ella, si pintan mal, usted déjela, ella va a ir aprendiendo con los días, le pinta así, ya porque yo le enseñé bien, entonces ahí voy a ir aquí a aprender primero por bailar, después así, diferenciar los votores, le vamos a salir, a ganar el lápiz y hacer muchas cosas en todo eso, yo pues por ahorita voy a venir a bailar, pero más después voy a venir a una academia también, irles mañana a aprender algo productivo, entonces a mí me gusta la comida, vamos a echarle ganas a aprender eso, los de cabello, pintar camello, sobre uñas, entonces para el día voy a ayudar a hacer la vida, a tener mi negocio y mi hija va a ser la ayudante, mi mamá también, ya lo que estamos con ella, gracias a Moisés que siempre me está apoyando, gracias a él que me llevó, me dijo, preguntó, entonces lo llevó ahí, fue a preguntar a la guatería, fue a poner las caras en el río y siempre me está apoyando bastante, gracias Moisés que siempre me anda apoyando, me anda así, unos de hielo, igual gracias a todos los youtubers de aquí, ustedes que siempre están ahí conmigo y están, si, eh, tomando videos para que, eh, darles aclaraciones a las personas, a las que les importa, pues si, a las que me apoyan y las que quieran sacar críticas a la vez, a la vez, a la vez, a la vez, a las personas, bueno, ya estaba en la guatería, tengo entendido que es que es cerca ella, perdón, sí, ahí en el ex puantiago a que horas va a entrar tu hija, la puña, la puña a la puña, pues ya estoy en la puña, pues ya me voy a ir a la escuela, los mutatas, los muséis, ya los martes, jueves, martes, la salida es a las 3.00 la salida es a las 3.00 está bien excelente Carla, ¿me puedes regalar tu número de teléfono? o si hay algún suscriptor que pueda ver en este canal que quiera brindar una ayuda, te puedes llamar a tu celular ¿me puedes regalar tu número? la verdad, como había dicho, me había llamado al teléfono y pues yo por ahorita no tengo teléfono bueno, lo vamos a dar así entonces para la próxima pero lo vamos a poner ahí siempre doy el de consultor porque ahí me pueden contactar y en los otros videos, nosotros, en el que ya están no van a quedar guardados, ahí lo pueden contactar perfecto, bueno, entonces vamos a ver ahí pues si algún suscriptor quiere animarse a hacer alguna ayuda yo, yo, este, ajá, antes de eso, yo no les pido como siempre les digo, yo no les vengo a pedir que ustedes, este, que me quieran regalar algo del corazón yo, lo puede hacer, no obligadamente, solo el que quiera y que lo haga de corazón porque hay muchas personas que, allí mi abuelo, que yo, soy una lagana, que vivo al parque a pedir, como ustedes han visto y quisiera que esas personas vengan a ver que yo vengo a bailar y yo mato pidiendo cuando me dan un dólar este me dice, eh, toque otra canción y yo se lo voy a dar a, toque otra canción y yo se lo voy a dar a, toque otra canción y yo se lo voy a dar copos hay personas que si me regalan un dólar un dólar, un dólar este, me toque para ustedes para que vaya a tomar su vacío pero, si, agradezco a muchas personas que me han ayudado del corazón que me han mandado dinero que Dios se los comunique siempre y que Dios las bendiga y, si, este yo a las personas que me cumplieron nunca y tampoco yo digo que si no ayudan, pues que dejen que otras personas no lo hagan y así como sea así a mi, si quieren ayúdenme o también hay otras personas también que me hicieron bueno, que bueno que me da por la explicación está muy clara muy, completamente clara ahora, este lo bueno, lo importante es que ya tu hija ya va a estar en la guardería gracias a Dios ya no va a haber pues ningún problema que esté aquí en el parque entonces bueno pues yo te agradezco bastante te agradecemos aquí por ese tiempo que nos ha dado y si hay alguna persona que pueda darle una ayuda como dice Carla pues no es obligación pues si es que lo puede hacer a través de estos canales de YouTube lo puede hacer cualquier youtuber que usted sienta desconfianza porque aquí yo siento bueno, yo los conozco un poco tiempo pero son, han sido muy amables conmigo y no lo digo solo porque me he tomado video sino porque hay veces platicamos fuera de cámara y pues son muy amables ustedes si quisiera ayudarme voy a hacerlo a través de Juancito Blog Juancito Blog Juancito Blog Misael Rodríguez Misael Rodríguez Misael Rodríguez por ese tiempo y ahí cualquier cosita nos da pues te informamos y te vamos a hacer otro video por si vienes aquí gracias gracias Carlita muy amable gracias 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 Carlita nos ha explicado la situación de su hija gracias